¿Qué es el nombre de tu pariente? Entonces cuando mi papá se puso malo, el 911, lo llevó con un agente de salud pública, lo llevó al hospital Francisco Moscoso Cuello. Del hospital allá nos dijeron que él estaba allá. Cuando yo voy a buscarlo, que fui a buscarlo, me dijeron que mi papá se había escapado la noche y que nadie lo había visto. Entonces, ¿cómo es que un hospital donde el presidente Abinader invierte tanto dinero, cómo es que el hospital dejan desaparecer a una persona, en la cámara no está, nadie sabe nada? El hospital tiene que darme respuesta de mi papá, porque si no me da respuesta de mi papá, esto no se sabe a dónde vaya a parar. Ok. Entonces tú me decías que él no tiene documento tampoco. No, mi papá no tiene documento. No sé cómo lo dejaron ir, porque mi papá no tenía documento. ¿Y en cuáles lugares más tú lo has buscado, doña Santo Domingo? En todas partes, en todas partes, en todo tipo de barrio que yo conozca, porque yo vivía allá antes. Ok. ¿Y el hospital de ella? Sí, yo fui al hospital y pedí que me dijeran, y me dijeron a mí que no, que no se sabe, la de seguro social que se llama Fauna, Fauna o Fausta, algo así que se llama la de seguro social del hospital de ella. Ok. Entonces el papá no aparece. No, no aparece. Todavía no ha aparecido. Y nadie sabe decir nada de él en el hospital. Y yo pido al presidente que tanto dinero que invierten en ese hospital, que si no hay gente capacitada para tratar a los pacientes, que lo evalúen, que lo evalúen para que saquen a la gente de ahí, si no saben hacer su trabajo. Ok. O sea, ¿qué salió y ellos no saben cómo salió tampoco? No saben cómo salió, no. No saben. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Gracias.